...directo con la Federación. Dani es el responsable de comunicación y, bueno, ahora ya la batuta está en tu mano, Dani. Pues eso es. Lo primero de todo, darte las gracias, Jota, por abrirnos tu casa, por abrirnos tu Instagram, como el resto de tus compañeros. Habéis pasado por aquí toda la selección de triatletas que están por la carrera olímpica y los paralímpicos, ¿vale? En este caso vamos a cerrar todo este ciclo contigo. Con Jota, como bien, bueno, ahora le vamos a conocer mucho mejor, pero os aviso de que posiblemente vaya a ser una de las... No quiero poner el listón muy alto, Jota, pero bueno, te conozco, ya llevamos dos o tres años de relación, eres un tío muy abierto, tú eres una historia humana acojonante, eres una persona para adelante y que hablas muy claro, y yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, que vamos a conocerte mucho mejor, vamos a conocer un poquito más el Paratrialdón, y mucho más a fondo a ti. No me enrollo mucho más, ¿vale? El esquema va a ser muy fácil, yo te voy a ir haciendo alguna pregunta un poco orientativa, pero sobre todo es que tú cuentes un poco lo que ha sido tu vida, lo que han sido tus inicios como chaval, quién eres, edad, cómo comenzaste tu relación con el deporte, tu parte académica, tu discapacidad, y bueno, vamos a llegar hasta la preparación del ciclo, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a arrancar, te voy a ir haciendo alguna preguntita, vamos a ir dando todo según arranquemos, ¿vale? Y además de todo eso, como siempre, tenemos a Samuel por detrás, a nuestro compañero de dirección técnica, que irá anotando preguntas, porque a mí no me da tampoco para hablar contigo y a la vez ir apuntando lo que nos vayan preguntando, ¿vale? Entonces, si en algún momento, alguno de la gente que nos está siguiendo nos quiere preguntar algo, te lo formularé. Así que vamos. Perfecto, Dani, venga, pues dale. Nombre completo, edad, y cuál es tu ciudad de nacimiento, y un poco tu infancia, por favor. Empezamos. Pues, nombre completo, José Luis García Serrano, como es un nombre súper original. José Luis, como no hay casi en España, y Garcías, como tampoco casi hay. García Serrano. José Luis García Serrano, tengo 37 años, nací el 27 de mayo de 1983, y bueno, soy de un pueblo muy pequeñito de la sierra, de la sierra de Madrid, que se llama Buitrogo de Lozoya, y un triatlón bastante conocido allí, que se llama Ecotrimat, y bueno, los triadetas a lo mejor le suena al pueblo por eso. Y nada, mi infancia, si yo miro hacia atrás y recuerdo mi infancia, pues es una infancia de un chiquillo de pueblo, jugando por las calles, con sus amigos, con la bicicleta para arriba y para abajo, y sin parar absolutamente nada, ni en verano, ni en invierno, ni con frío, ni con calor, ni nada. Así recuerdo mi infancia. Sí que es cierto que si tengo que analizarla objetivamente, Dani, pues me doy cuenta de que al final, desde pequeño yo tenía un hándicap que mis compañeros, mis amigos no tenían. Yo veía, siempre he visto menos que el resto, siempre he visto menos que el resto de mis amigos, pero bueno, es cierto que yo creo que un poquito que ponía yo, y gracias también a su ayuda, pues hacían que pueda recordar mi infancia con total normalidad, sin ningún trauma y sin absolutamente nada. O sea, tenía dificultades para jugar, me jugaba mucho al fútbol y tenía dificultades, bueno, pues para distinguir el dorsal de todos mis compañeros y a veces de los colores, pero bueno, yo seguía jugando al fútbol con la ayuda de mis compis, haciendo un buen trabajo en equipo desde pequeño, y ya te digo que he ido creciendo en un entorno deportivo, en un entorno rural, pero sin ninguna limitación y sin ningún hándicap de manera consciente, ya te digo. O sea, he sido un niño muy feliz y muy vital. ¿Hacías algún tipo, ya vas cumpliendo años, efectivamente, hablas de deportes que todos hemos podido hacer, más o menos en entornos rurales, de fútbol, de bicicleta, con los amiguetes, correr y demás, pero algún tipo, como me has comentado, fútbol, ¿era algún equipo, algún club relacionado con el colegio? Justo, sí, en Buitrago había el equipo del pueblo, que competíamos por toda la sierra, fútbol once, luego también tuve una época de fútbol sala, y la verdad es que lo más serio que hacía era el fútbol, entrenamientos por las tardes y partidos los fines de semana, y luego, bueno, pues como buen niño rural, a coger la bici y hacer el cabra por el monte, pero todo desde un punto de vista del ocio y nada que ver con el triatlón. Desde pequeño ir por nadar en aguas abiertas en el río Lozoya, pues para arriba y para abajo sin parar absolutamente nada, pero todo desde deporte ocio. Luego, tu parte personal, ¿Era el buen estudiante, mal estudiante? ¿Qué tal iban las clases? Bueno, he sido del montón, no he estado ni por bueno ni por malo, he sido estudiante del montón, baguete, más bien baguete, pero yo creo que la clave estaba en que cuando había algo que me gustase, alguna asignatura, pues siempre daba un poquito más. De hecho, me acuerdo una vez que, bueno, tenemos un profesor que da un hueso de narices en clase y de matemáticas y además era el director y como no había manera de cogerle lira a ese profesor porque es que no, 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 es que o él es muy malo o nosotros muy malos, no sé qué pasaba, que no había qué manera de coger el curso. Pues agarré, me puse las pilas con un profesor particular y cuando llegó al examen, pues agarré y saqué un 10 en el examen de matemáticas y claro, el profesor me dijo, este ha metido una copiada de narices y el director me llamó directamente a su despacho, a ver, José Luis, ¿qué ha pasado con esto? Digo, mira, pues es un 10, es un buen perfecto. Dice, no, no, a ver, explícame todo lo que has hecho y me pongo yo pum, 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 pum a explicar el techo y dice, joder, sí, pues efectivamente has salgado un 10. Digo, claro, coño, tienes que confiar más un poco en el personal, joder. Qué bueno, qué buena anécdota. Me comentabas que tenías una pequeña, bueno, que no veías igual que tus compañeros, pero no te permitía para nada hacer tu vida normal y de hecho llegaste a sacarte tu selectividad e empezaste a hacer una carrera, ¿correcto? Sí, o sea, es cierto que me costaba más porque, bueno, el hecho de que a mí me diagnosticasen mi enfermedad que se llama uberitis fue porque yo ya en clase tenía problemas. Yo me tenía que poner los asientos delante para poder ver la pizarra y a medida que iban pasando los años cada vez iba viendo menos y ya llegó un momento que no veía la pizarra y eran mis amigos los que me tenían que ayudar diciéndome lo que ponía en la pizarra. Luego ya con 14 años me operaron y gracias a su operación pues volví a recobrar por vista normal y desde los 14 a los 19, 20 más o menos pues tuve una época de visión pues totalmente normal. Me saqué mi carne de coche, mi carne de moto, los estudios, como bien dice, los completé. no inicié estudios universitarios porque fui por otra rama de formación profesional y un ciclólogo superior y tal pero no tenía ningún, ahí sí que no tenía ningún hándicap porque gracias a esta operación pues tuve unos años de una visión prácticamente normal. Luego ya cuando vino la vaca flaca como digo yo en 2006 pues ya perdí la vista del ojo izquierdo ya empecé a tener más complicaciones en el ojo izquierdo por la del ojo derecho veía muy bien muy 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 bien y pude seguir haciendo vida normal y es justo después del accidente de tráfico que yo tuve un accidente de tráfico si te has fijado Dani tengo una cicatriz grande en el brazo derecho lo puedo enseñar al personal no sé si se ve o tengo una cicatriz y fue un accidente de tráfico que el coche volcó y me pilló el coche el brazo de ojo del coche y justo cuando yo me recupero de esta operación y cuando yo me vuelvo a poner las pilas digo joder tengo que hacer algo con mi vida tengo una vuelta más de turca y es cuando empiezo a estudiar en la universidad óptica y octometría para luego jugar con la ironía bien o sea un óptico octometrista que luego se queda ciego Dani ¿qué te parece? eso es lo que a donde quería llegar yo a mí de las cosas que más y menos impactan cuando yo empecé a trabajar en la federación y yo fui conociendo a todos un poco más que lo que los conocí allá era eso o sea yo me quedaba con joder un tío que ha estudiado para esto y te quedas ciego o sea es que me parece la leche y es algo que de hecho amigos míos bueno lo típico muchas de las historias que vosotros vivís y esa vida de superación que tenéis a todos los niveles y además desde la normalidad que siempre decimos oye queremos ser lo mismo que los demás ni más ni menos o sea cómo plantear las cosas que es increíble yo como muy pues es lo típico nosotros tenemos esto que es el trabajo pero luego tienes tu vida personal y yo con familiares con amigos y demás tu caso lo he comentado con más de uno porque me parece impresionante llegamos a este punto efectivamente decides estudiar en esto y llega un momento en el que se acabó la visión 100% ¿no? sí bueno yo ya o sea al final yo no sé si inconsciente o conscientemente esto ya casi es un debate más filosófico pero cuando yo empiezo a estudiar óptica y lectometría yo ya yo ya parto de que no veía por un ojo yo me pongo a estudiar esta carrera y ya me empiezo a dar cuenta de bueno de cómo es el funcionamiento del ojo de hecho tengo una anécdota con una profesora que entró a clase el primer día la profesora de fisiología ocular y decía dijo le preguntó una compañera dice ¿tú? dice ¿tú crees en Dios? y dijo la compañera dice pues no dice pues cuando termines esta asignatura creerás en Dios porque el ojo es tan increíble es tan o sea lo que pasa para poder ver es tan increíble Dani que debe ser hermano yo no soy tampoco precisamente un ejemplo de religiosidad al contrario pero es tan increíble lo que pasa que a medida que fueron pasando los meses yo me di cuenta de que en mi ojo pasaban cosas que no debían pasar y yo no sé si conscientemente me fui preparando para que bueno pues como bien dices en el año 2012 después de un montón de operaciones de intervenciones de tratamientos farmacológicos súper agresivos bueno pues al final todo desencadena en que bueno que la doctora me aparta después de 6 o 7 operaciones y no sé cuántos fármacos que toma en ese momento pues me dice que me haya quedado totalmente ciego me haya quedado totalmente ciego que no perdiese la esperanza pero que a corto plazo que no se podía hacer absolutamente nada y nada ahí es donde pues empieza mi nueva vida como aquel que dice Dani ahora vamos a enfocar toda esa nueva vida vamos a buscar vamos a pasar al triatlón tengo alguna pregunta más ya es por mera curiosidad y aprovecho ya que estoy hablando contigo yo que te he visto de cerca ya aprecio los ojos tú tenías un color de ojo me imagino el iris o sea yo soy un desconocedor del mundo del ojo me imagino que a través de todas esas operaciones de farmacos y demás tú has perdido de hecho iris o sin color o por lo menos yo no lo aprecio no lo que ha pasado o sea lo que pasa el color de mis ojos se debe a la córnea la córnea bueno por las secuelas que he dejado mi enfermedad la córnea la córnea es una parte del ojo que es totalmente transparente y gracias a que es transparente consigues ver como bien dices tú el color del iris ¿qué pasa? que por todas estas secuelas que me ha dejado mi enfermedad la córnea que es como un color azulado verde puede ser ¿no? me han dicho bueno sí azul verde o bueno casi blanco cada persona el color la paleta de colores es muy amplio pero bueno el color X mi color de origen de mis ojos era marrón o sea yo tenía unos ojos marrones estándar como buen español castellano como buen García como buen García como buen García efectivamente entonces se debe a eso a un poco la degeneración de la córnea que se decolora y toma este color bueno con todos estos antecedentes tu vida efectivamente tiene que dar que dar un cambio un vuelco te pones a ello y en qué momento aparece el triatlón cómo te cambia la vida hasta qué punto tu vida también cambia otra vez con el triatlón independiente de cambio o sea me gustaría saber una vez que ya sabemos todo esto cómo empiezas a afrontar tu nueva vida y cuándo aparece el triatlón en todo este mogollón pues mira en el año 2011 yo a principios del año 2011 ya empecé a estar jodido empecé a estar cada vez peor con operaciones y lo mismo que pasó unos años antes en el ojo izquierdo empecé a pasar en el ojo derecho y ya iba viendo las orejas al burro y al lobo perdón entonces cuando en 2011 en mayo justo ahí hubo un mes tío que no sé por qué razón estaba de maravilla y veía perfectamente por el ojo derecho no tenía ningún síntoma y justo ese ceblón buitrago de lozoya en mi pueblo el triatlón el cotrimán y yo subía a ver este yo el triatlón le conocía pues de haber visto Kona algún día en la tele algún resumen por ahí en algún reportaje y tal pero yo no tenía mucho más conocimiento de lo que era el triatlón sabía lo que era el deporte que era como fanático del deporte que soy pero no me había metido mucho más allá y yo veo este deporte yo voy a ver esta prueba deportiva y claro yo veo a estos superhombres en ese momento salir del agua con los neoprenos montarse en las bicis salir corriendo digo coño cómo mola este deporte digo esto es la pera digo esto lo tengo que hacer yo yo pensando yo jamás pensando en lo que me venía por frente y esto lo cuento en los coles para que los niños se rían pero es que es verdad entonces me fijé en lo que las señoritas desde fuera decían de estos caballeros claro y yo empecé Dani a escuchar cosas como qué buenos están qué guapos son digo Jota este es tu deporte tienes que hacer este deporte sea como sea y os juro que se me quedé grabado a fuego esas imágenes y yo quería hacer triatlón cómo sería que esto fue como un 16 de mayo mi cumpleaños es el 27 de mayo y yo le dije a mi padre papá digo yo quiero hacer este deporte me hace falta una bici de carretera y mi padre el hombre me regaló una bicicleta carretera y que bueno que usé un día y que la hice 10 kilómetros no puedo hacerla más y que luego la tuve que vender porque evidentemente ya al poco tiempo me quedé ciego entonces ahí es donde o el triatlón se cruzó en mi vida o yo me cruzé en la vida del triatlón y a mí se me grabó a fuego esas imágenes Dani se me grabaron a fuego yo quería hacer triatlón fuese como fuese y yo está haciendo triatlón con vista otras veces más pesim haciendo triatlón sin vista pero poco a poco ese pensamiento me iba acompañando en mi día a día hasta que ya en 2012 pues me dijeron que no iba a haber más y cuando me dijeron la doctora que no iba a haber más digo bueno usted no se preocupe que esto se lo tengo que preguntar muchas veces a mi madre si es verdad o no digo usted no se preocupe doctora que búsqueme en unos Juegos Paralímpicos que me verá por algún lado y nada y bueno y ahí Nora si os tengo que ser 100% sincero no era el objetivo estar en unos Juegos ni en unos Juegos ni era la obsesión para nada o sea era una manera de decirla que iba a hacer deporte yo conocía el deporte paralímpico y sabía que pues que había un abanico increíble que había un montón de oportunidades y que era un que el deporte pues forja una personalidad que puede con todo incluso con una ceguera y bueno pues a partir de ahí con esto en la cabeza pues empezaron a pasar cosas en mi vida que me han llevado a bueno pues finalmente hacer triatlón no solo hacer triatlón sino estar clasificado para unos Juegos cuando vamos a ir paso a paso en todo este proceso evidentemente bueno es impresionante y hay alguna cosilla que conozco desconocía ¿cómo te empiezas a informar del paratriatlón? ¿qué pasos das? ¿con quién hablas? ¿si es a través del club? ¿si es a través de la federación? o sea ¿cómo fue esos inicios? claro tú tienes que llevar un guía tienes que llevar un tándem o sea es empezar de cero absolutamente entonces ¿cómo fue todo ese arranque? pues mira lo primero que tuve que empezar a hacer Dani es a perder peso porque en aquel momento pesaba unos 110 kilos más o menos estaba si alguna vez te fijas cuando me veas sin camiseta tengo unas estrías en el abdomen que es de haber pesado de haber estado tan 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 gordo y haber pasado de estar gordo a adelgazar rápidamente por eso tengo esas estrías en el abdomen entonces tenía que pasar a perder peso y apareció un amiguete en mi casa mi amigo Mario y dijo se enteró que me dejaron hacer deporte y dice oye Jota llamó al timbre y le dice oye Jota tío que he visto unos vídeos en YouTube y que yo ya sé cómo corren los ciegos que vente a correr que vamos con mi mujer en la bici y yo te llevo y dije alabado sea YouTube que tan pronto te vale para formatear el ordenador como te vale para sacar a correr a un chico y nada empecé a sobre todo a perder peso y a nadar a correr y nadar pero claro yo seguía con la cabeza con triatlón 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 y triatlón y triatlón y me dijo una frase y dije joder si quieres tomar algo para ser feliz tomar decisiones y como yo no veía aquello que cogiese forma pues que hice pues busqué en Google Federación Española de Triatlón primer teléfono que me apareció y llamé y pulsé no me acuerdo qué número pulsé y si no recuerdo mal me cogió el teléfono Cristina Zanza por aquel entonces y claro cuando llamé le dije hola buenas tardes qué desea digo pues mire que soy ciego y que quiero hacer triatlón y claro se hizo un silencio dice pero que eres ciego digo claro dice y que quieres hacer triatlón digo sí 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 y dice pues espera un momento pues iría a consultar lo que fuese y cuando volvía a cogerme el teléfono me dijo mira quién ha venido a verte Dani oh pero bueno es que también tiene que ser prota jodín qué bueno bueno pues pues eso volvió a cogerme el teléfono y me dice pero que eres ciego digo sí sí que quiero hacer y nada me dijo mira no tenemos constancia de que haya ningún ciego que haga triatlón pero tenemos clubs que trabajan con personas con otro tipo de discapacidades y bueno pues te paso el teléfono de dos de ellos no me acuerdo cuál era el otro pero uno de ellos era el Cospor y nada y me paso el teléfono de Ángel Aguado y llamé a Ángel hola mira ciego mira Ángel manda tu teléfono de la federación soy ciego y Ángel que le conocemos bien por lo menos tú y yo le conocemos bien pues le dio exactamente igual de hecho le tuve que insistir dos otras veces oye pero que que soy ciego dice ya 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 pero que te vengas tal día a tal hora a este sitio pero que te has enterado que soy ciego que sí que sí que me da igual que te vengas y nada y pues me presenté ese día con mi padre y tuvimos una pequeña reunión hablamos de tú un poco me dice bueno que sepas que aquí vas a nadar montar en bici y a correr como cualquier otro de tus compañeros y cuando nos fuimos le dije a mi padre digo papá estamos en el sitio correcto porque precisamente eso es lo que quería y nada empecé a nadar empecé a correr con algún compañero por allí pero claro como bien dices tú me hacía falta un guía un guía y un tándem y bueno hablé con la once nos facilitaron un tándem que fui a recoger además con Ángel Aguado y salí a montar en bici con Fran Nieva que fue mi primer guía ahí hubo conexión total y con Fran empezamos a poner los cimientos de un camino totalmente nuevo tanto para nosotros como para la federación como para organizadores como para todos y en esos momentos has comentado la anécdota de decirle a la doctora que te verían unos Juegos Paralímpicos en esos momentos realmente Jota y te pido sinceridad que tú eres un tío muy sincero ¿te has ese sueño de ser paralímpico? o sea o era una ilusión más que un objetivo real yo tío quería volar quería nadar rápido montar en bici y correr rápido tío quería ser cada día mejor cada día más rápido esa era mi única ambición era esa ser cada día mejor entrenar duro esa era mi única y bueno conocí al deporte paralímpico pero no sabía lo que lo que se necesitaba o incluso lo poco que sabía sabía que era muy exigente muy duro con lo cual lo miraba con muchísimo respeto entonces evidentemente cuando te metes en el mundo pues empiezas a conocer cada vez más cosas y bueno te das cuenta de lo duro que es de cuáles son tus posibilidades y de que el único misterio que tiene esto es trabajar muy duro y aprovechar tus oportunidades entonces bueno nos centramos sobre todo en tenía tanta ganas de hacer trial on Danny que yo lo único que quería era competir era entrenar era volar en el tándem era pues eso lo que he ido haciendo hasta que de repente algún día sale la palabra olimpiadas o para olimpiadas cuéntame cómo es la primera vez de subirte a un tándem y tu primera competición como para este atleta si te acuerdas pues mira tío la primera vez que me subí en tándem no fue con Fran fue con mi amigo Pablo Pablo García y aquello fue un desastre tío subimos en el tándem cogí una curva y me dijo mi amiga que te dice Jota tío esto va a haber killer muy fino esto es muy jodido y me fui a casa cabeceando como diciendo me cago en la mar esto no cogemos el ritmo ni con un tambor y nada y otro día se cruzó Fran que Fran vivía en Buitrago y es amigo de toda la vida se lo dijeron mis padres pues está Jota en casa jodido porque el tándem y tal que fue con Pablito ya sabes que los pueblos nos conocemos todos y nada se presentó se presentó en casa y dice a ver tú que vamos a ver esto del tándem cómo va y luego ya empezó a salir con Fran y ya cambió la película totalmente y mi primera competición fue en Buitrago en Ecotrimad en el año 2013 y tío lo recuerdo con un cariño porque pues eso mis padres mis hermanos fue brutal y de hecho hay una anécdota que el agua estaba ese día en el pantano de Buitrago Dani que parecía el Cantábrico o sea había unas olas no se mantenían ni en piel los del Padre Sur tenían que estar sentados por lo que me explicaban o sea imposible yo estuve por allí con la revista Finisher no me acuerdo sí acojonante bueno pues fue mi padre a Fran sin que yo me entrase le agarró del brazo y le dijo Fran estarás de acuerdo conmigo que lo que vas a hacer hoy es una responsabilidad y bueno Fran debía sentar así con la cabeza sí sí José Luis no te preocupes padre se llama José sí 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 y ahí me acuerdo con un cariño increíble toda la gente que me conocía que estaba por ahí diciéndome cosas increíbles y fue brutal pues uno de los triatlones más especiales posiblemente qué fuerte y cuando llega bueno hemos hablado de tu primera vez que te subes a un tándem de tu primera prueba y cuando llega un primer campeonato de España una primera prueba internacional una primera de decirte oye soy internacional por España porque una cosa que tenemos en nuestro deporte que yo creo que explotamos muy poco y ahora estamos haciendo desde desde un par de temporadas hacia acá un trabajo desde el grupo de edad es que es de los pocos que puede ser internacional por tu país entre comillas ¿vale? como grupo de edad de forma accesible y compites al final en el mismo sitio donde está compitiendo la élite o vosotros es decir es muy difícil que yo yo soy del Real Madrid no sé qué equipo eres tú jugar en el Bernabéu jugar en el Bernabéu es complicado jugar un partido de tenis en Roland Garros es muy difícil pero al final un grupo de edad hace un campeonato del mundo en Lausanne o en Gold Coast en los últimos que hemos estado en otros entonces ¿cómo es para ti decir oye soy internacional por España ¿cuándo es ese debut? ¿qué supone para ti ser competir por tu país? porque yo creo que debe ser joder un objetivo que tenemos que tener todos yo creo ¿sabes? en esta vida bueno yo lo primero el campeonato de España fue ese mismo año en Altafuya que fuese de un montón de años y también lo recuerdo con muchísimo cariño porque ir a un campeonato de España y además ese año habíamos había 12 tandems fíjate había un nivelazo hicimos cuartos y no había ni compensación en ese momento ni nada eran los inicios del paratriatlón y la verdad es que fue la leche y voy más allá aún con lo de las competiciones internacionales cuando te dicen que aunque te lo pagues tú que te tienes que hacer un tritraje de la selección española tela ¿eh? o sea yo creo que hay que ponerlo en contexto y hay que darle el valor o sea muchas veces a lo mejor los deportistas nos quejamos de más de oye nos podían regalar el tritraje y tal bueno o no pero ponerte el tritraje y competir realmente representando a tu país siendo un grupo de edad o para triatleta o élite para mí es algo muy bonito yo bueno pues yo me siento muy orgulloso de ser español me gusta representar a mi país mucho más allá de cualquier ideal político mucho muchísimo más allá de la izquierda a la derecha al centro y para adentro para mí es algo bonito y la primera vez que competimos en una competición internacional y mencionan tu nombre en inglés José Luis García con su guía categoría tal no sé qué y paseas y te van aplodiendo con las mismas instalaciones que compiten los super pro pues es brutal y ya si lo llevas a escala que te presentas en un campeonato del mundo como bien dices en Gold Coast o en Los An y tienes a Javi a Mario etcétera etcétera a los Broly a todos y vas a correr por la misma alfombra que ellos para mí es increíble es increíble porque pues sí porque eres un afortunado y eso hay que decirlo y hay que disfrutarlo y ya que suene España en un campeonato de Europa y este es lo más alto ya eso lo dejamos a otro nivel ¿no? va eso es muy grande paso a paso ya has debutado ya has sido internacional por España ya has hecho campeonato de España ya estás entrando dentro de lo que es la paratria armada ves lo que hay detrás del comité paralímpico que nunca acabaremos de agradecerles el trabajo que hacen con todos vosotros cómo se involucra Santa Lucía a nivel federación tú tendrás tus propios patrocinadores que ahora tendremos también un hueco para darles esas gracias al apoyo que os dan empiezas a ver que todo esto va en serio o sea que que esto efectivamente hay unos juegos paralímpicos hay una clase que se está hablando de que entren unos juegos paralímpicos que tú estás ahí para poder luchar no sé cómo viviste Río desde la lejanía con compañeros tuyos allí compitiendo pero ¿qué significa el movimiento olímpico? ¿qué significan unos juegos olímpicos? o sea por un lado ¿cómo ves Río desde la lejanía? ¿y cómo ves que te digan oye que para el 2020 lo mismo tú también tienes un hueco? ¿cómo son esos momentos? ahí es cuando ahí es cuando realmente tienes que tomar decisiones importantes ¿no? porque detrás de esa decisión va una implicación donde arrastras a bueno donde condicionas un poco o un poco bastante pues tu vida sobre todo tu vida personal a tu pareja en mi caso a tu familia etcétera y bueno y tiene que haber esa decisión tiene que ser en consenso porque aquí ya no hay medias tintas o sea aquí ya no es una cosa de bueno voy a probar a ver ya no ya yo cuando en 2017 después de pues de un palo gordo en el campeonato del mundo en Rotterdam porque no conseguimos entrar en en las tarlies de élite de paratrialón élite y nos tuvimos que bueno al final lo competí porque bueno la verdad es que me llevó un disgusto muy grande no poder entrar en el último momento ser una acción de circunstancias y me llevó un palo importante es ahí donde empiezo a macerar la idea de darle una vuelta más de tuerca y bueno y a ver qué pasa si hacemos las cosas pues un poco bastante mejor de lo que lo estábamos haciendo en ese momento una de las decisiones más duras que tomé en ese momento fue decirle a Nacho a Nacho Jiménez que no que no continúa siendo mi guía para mí fue muy duro porque con un guía se comparten muchísimas cosas muchísimas vivencias y bueno al final es una decisión egoísta porque al final es una decisión que toma la aleta en este caso solo al margen de opiniones pero toma la aleta solo y tuve que tomar la decisión de decirle a Nacho que bueno que no iba a continuar conmigo por eso mismo porque el nivel de los guías el rendimiento era muy alto y me hacía falta contar con alguien con un guía con otras cualidades totalmente distintas y es ahí donde lo primero que hago es buscar un guía que bajo mi criterio reuniese estas características entra al juego Ángel Salamanca y es donde antes de todo esto bueno pues hablo con mi mujer con mi familia descuento y el apoyo es total y ahí es donde empieza el rock and roll como tú bien dices ya pues pasas de tener colaboradores o de buscar colaboradores que te cedan material o buscar patrocinadores que realmente te den ese support para pues para pagarte los viajes para poder dedicarle más tiempo de más horas de entreno a esto etcétera etcétera y es donde viene un año bueno muy duro el 2018 fue un año muy duro nos pasa absolutamente todo desde caídas en Tartu a 45 kilómetros por hora hasta tener que preparar un viaje a Australia en el mes de agosto de piscicorriendo porque entramos con una wheelcar al campeonato del mundo en el un goal coast bueno pues un montón de cosas que hubo que rehacerse solventamos muy bien y finalizamos un 2018 bueno muy bien posicionados para pues para afrontar el 2019 que era el año preolímpico entonces bueno dime año 2019 que si quieres vamos a revisar un poquito en detalle y en el que has hablado un poco de las conversaciones por encima estuvimos hablando con Héctor del juego del gato y del ratón porque Héctor Catalá no es la misma discapacidad que tú pero si salís en la misma salida y él es gato y tú eres ratón y él explicó su punto de vista o su visión o su joder todo el rato digo lo mismo su forma de plantear esa carrera su estrategia en vuestro caso es totalmente al revés como auténticas animales pero preservando que tenéis que acabar sin que os cacen por detrás explica cuál es tu caso y cómo es la estrategia vuestra porque es totalmente contraria bueno lo primero mi opinión sobre la propia compensación sobre el tiempo es que esto es muy complicado entonces esto son las reglas del juego y las reglas son las que son este es un juego al que yo he decidido jugar yo solo al que Héctor y los de su categoría decían jugar por ellos mismos y estas son las reglas estas reglas pues unas veces le benefician a él y otras veces me benefician a mí pero es lo que hay entonces eso es lo primero que asumimos desde el primer día que estás en el juego no hay más discusión no hay más discusión a partir de ahí luego ya todo el resto es filosófico correcto cuando suena la bocina pues Dani te agarras a los pelos del pecho y empiezas a correr a nadar y a montar en bici con todas tus fuerzas y hay que gestionar muy bien porque claro a mí me ha pasado en carrera pues de repente oír un ruido fíjate me ha pasado en algunas por ejemplo en Valencia y en Montreal que se convierte en una parte del circuito de Fórmula 1 cuando vas con el tándem pegado muy pegado a la pared a la vionda suena un eco y yo oigo ese eco y parece que viene alguien detrás entonces aprieto el culo y me tiene que decir el guía no, no, no suave, suave porque yo oigo un ruido y pienso que vienen detrás ¿sabes? entonces claro la idea es como dices tú que no te coja el gato gestión al final yo estoy en manos de mi guía porque todos los datos lo lleva el reojo o los ritmos o las distancias lo lleva todo él y es una cuestión de dosificar no diría que es la palabra pero sí buscar ese balance para llegar sobre todo a la carrera a pie que es donde en nuestra categoría se reparte todo con el punch suficiente para correr a los ritmos que tienes que correr y que no te cojan como ocurre con los ciegos porque soy auténtico desconocedor de esto el resto de sentidos los tienes más desarrollados es decir oyes un poquito mejor o no tiene nada que ver oyes exactamente lo mismo que nosotros por el zumbido que decías mira yo mi opinión personal es que yo oigo igual que oyes tú pero le presto muchísima más atención al oído o sea si mañana nos pudiesen hacer una prueba de oído de olfato de sensibilidad y hubiese algo objetivo que una balanza donde tú tuvieses un dato mi dato y el tuyo no sería muy diferente pero es verdad que yo por narices le tengo que prestar mucha más atención al oído al olfato a la sensibilidad etcétera y con todos esos esos datos pues me hago mi composición de lugar de hecho mira por ejemplo el otro día haciendo transiciones pues de repente hicimos la segunda transición estábamos picados con otro compañero que venía al lado y claro yo salí yo oí un ruido y salí a rabo de la transición que me tuvo que decir mi guía para 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 que me sacan del paseo marítimo porque había una curva yo no percibí la curva y casi le estrupo con una palmera porque yo oí un ruido y luego no era ni el compañero que le habíamos sacado 10 segundos entonces al final yo me hago mi composición de lugar muchísimas veces errónea claro entonces ahí es donde está la confianza en el guía para que si te dice una cosa pues va a misa seguimos entonces analizando gracias perdona por estos apuntos que te hago J a veces en cuando pero son ideas que se me pasan por la cabeza y por yo que sé yo creo que es interesante conocerlo 19 tenía dos momentos muy importantes a nivel resultados independientemente de que en todas las series mundiales consiguéis puntos este era el campeonato del mundo en Lausanne además con un perfil muy complicado para los paratrialletas muy complicado y otro que era Valencia porque el campeonato de Europa se jugaba en casa y además empezando ya los puntos de los Juegos Olímpicos a sumar y a luchar por ese ranking hubo una cara y una cruz yo creo en las dos competiciones cuéntanos un poco cómo fue sí que es verdad lo que yo puedo decir y sí que es verdad que bueno eso perdona que lo hemos comentado con Eva lo comentamos también con Héctor que el perfil de Lausanne es algo que normalmente no encontráis con una subida y una bajada con una pendiente brutal con un segmento ciclista que no es lógico que vosotros normalmente disputéis y vale es una prueba más normal con un circuito más normal ¿cómo fueron esas pruebas para ti J? a ver la prueba de Lausanne como tú bien dices sobre todo el circuito de bici bueno pues que no tenía que ver nada con lo que estamos acostumbrados y para mi perfil como deportista pues peor todavía o sea yo soy un tío pues de 1,80 con mis 75 kilos y bueno pues no tengo un perfil precisamente escalador y el tándem subiendo pues es que se agarra mucho no nos beneficia la carrera ni el perfil como bien dices fue la cruz el año anterior hicimos cuarto puesto síbamos pensando en que por qué no soñar con un podio un estar ahí dando guerra a Héctor y a Gustavo y bueno la carrera sobre todo el segmento de bici pues no fue todo lo bueno que debía haber sido cuando salimos a correr salimos nos adelantó un francés que de repente la habían reclasificado la habían metido en nuestra categoría no nos lo esperamos hizo una bici muy buena y bueno yo creo que neva ni fresco de patas por el perfil ni tampoco fresco de mente para poder estar para poder estar concentrado y correr a lo mejor un poco más rápido de lo que corría ahí bueno pues percibió esto de este a lo mejor entre comillas desánimo que llevaba yo y bueno pues nos adelantaron los ingleses yo pensaba que íbamos cuartos y cuando entramos éramos quintos que nos dejaban en peor puesto en comparación al año pasado y esto a nivel de becas ADOP pues supone un salto muy importante y terminamos la carrera o por lo menos yo termine la carrera con un desánimo bastante importante si me acuerdo esto es el deporte al final hay veces que salen bien las cosas veces que salen peor lo bueno positivo de esto es que una semana después o dos semanas después si no recuerdo mal en mi experiencia había un campeonato de Europa que lo que son las cosas ya lo hablé con Héctor parecía que ahí iba a ser su baño de masa su familia su primo sus amigos y demás y le comiste la tostada que él está encantado con que hayas sido tú un compañero de selección un amigo pero más encantado estás tú que te llevaste el oro cómo fue Valencia cómo fue esa carrera y esto bueno tío hubo que rehacerse no estamos no te voy a engañar no es una película americana o sea llegamos con ese punto pues un poco de desánimo de pensar que pues que en el campeonato del mundo no lo habíamos hecho todo lo bien que queríamos no que debíamos sino que queríamos somos muy ambiciosos con nosotros mismos y bueno y las cosas no salieron como nosotros esperábamos y llegamos con ese punto un poco joder tenemos que reventar esto pero no estamos en nuestro mejor momento y justo yo subí de desayunar por la mañana también hacía un malísimo si viento no bueno ahora un drama de día también ciclogénesis explosiva subo a desayunar y según entró ya a la habitación sale Héctor y según sale Héctor dice así me dio bostezas me dice ¡oh Dios! todavía asobado digo vamos tú espabilate que te gano que hoy te gano y me dice el cabrón dice mira tío si alguien me tiene que ganar que seas tú y pensé yo digo ya y una polla para ti no quieres que te gane nadie y efectivamente luego en carrera pues mira pues al final hicimos la mejor carrera yo creo que no solo de ese año sino de mi carrera deportiva la mejor carrera fue en Valencia y quedamos por delante Héctor cuando terminamos y nos dimos un abrazo me lo dijo otra vez o sea ya incluso ya con la adrenalina de saber que era segundo y tal Héctor es un caballero y me dijo te he dicho esta mañana que si alguien me ha regalado que me ganas eres tú y es verdad y así fue de hecho él en su Instagram cuando estuvimos hablando lo comentó así y es verdad que queda muy de película de americana de hermandad de amigos y más pero es que se notaba que lo decían de corazón y yo creo que y yo que estoy con vosotros la verdad es que lo que tenéis vosotros como hermanamiento oye que cada uno al fin defiende sus intereses y es lo mismo que pasa con Javi Mario y Fernando serán ellos por conseguir un puesto una medalla y aunque sean del mismo país esto es así pero la verdad es que la relación es buena y él yo creo que lo decía de corazón Jota ¿qué significa? no, no, no dice de corazón totalmente ser campeón de Europa subirte a un podio que digan tu nombre que son el himno de España ¿de quién te acuerdas? ¿en qué piensas? ¿qué son esos momentos? joder pues tío es lo primero que yo creo que por mi condición de ciego me hace falta en todas las competiciones pero me hace falta luego volver a casa y respirar hondo y analizar lo que ha pasado porque en ese momento de subes el podio no sé qué para arriba la gente no sé qué pum pum pues ahí sí sí es verdad que suena el himno que tal que cual que no sé qué que patatín que no sé qué pero no es consciente sí que es cierto cuando yo llego al hotel o cuando yo estoy más tranquilo digo madre mía tú la que habéis liado que ha llegado un campeonato de Europa ¿sabes? que prácticamente has sellado una clasificación paralímpica ¿sabes? que estás entre los mejores del mundo en tu categoría pues es muy grande pero o sea al final hay que pisar balón y decirle sí sí pero es que esto no ha hecho más que empezar y a la vista hasta yo siempre digo que parecía que que el camino estaba hecho de pues mira ya están los juegos haces un par de competiciones buenas en en 2020 y entras en los juegos y de repente pues mira COVID-19 con finales en casa se suspenden unos juegos que no se han suspendido nunca y ahora hay que sí que está clasificado pero hay que hay que seguir con la cabeza moblada y que el año que viene va a volver a ser largo y va a ser una clasificación aunque sea igual con los condicionantes distintos no están cerradas pruebas o sea que de que ya estaba hecha la clasificación nada de nada o sea esto sigue habiendo mucho incertidumbre en el ambiente entonces después de vivirlo de disfrutarlo volver a diseñar la temporada tomar muchas decisiones que tuvo que tomar muy complicadas y pensar en bueno en llegar a los juegos ya no solo para participar sino para dar mucha guerra una de esas decisiones es un nuevo cambio de guía porque cambias de guía de cara al siguiente ciclo o vamos al año 2020 aunque al final con la situación con la que tenemos no te hemos visto competir o yo no recuerdo haberte visto competir aún con con el guía nuevo me imagino que era el objetivo llegar allí e intentar luchar por las medallas ¿cuál es la realidad? Jota ¿dónde crees que está tu puesto? ¿dónde crees no es vender la piel del oso antes de cazarlo sino siendo un poco objetivo realista una cosa es lo que queremos evidentemente quieres luchar por la medalla y si eres campeón olímpico mejor pero ¿dónde sería el puesto que tú dijeras lo he dado todo me he vaciado no me puedo echar nada en cara y vale estoy conforme con lo que he conseguido Bueno la primera parte efectivamente tuve que tomar una decisión pues no tampoco voy a dramatizar pero no pero no quiero quitarle hierro el prescindir de Ángel para la temporada 2020 fue pues una de las decisiones más duras tanto a nivel personal como a nivel profesional viene de ganar un campeonato del mundo eso quiere decir un campeonato de Europa eso quiere decir que calidad hay que se ponen a hacer las cosas muy bien y de repente pues decido dar un cambio de guía dar un giro y cambiar de guía el objetivo de cambiar de guía bueno pues fue buscar un guía con otras características pero sobre todo encontrar ese feeling especial con una persona para que yo realmente pueda disfrutar de unos Juegos Paralímpicos para nada con esto quiere decir que con Ángel no hubiese feeling al contrario creo que tuvimos dos años muy buenos pero bueno sinceramente el escenario que teníamos en ese momento o que se daba a finales del año 2019 no es el que no cumplía las expectativas que para mí eran importantes y aquí a lo mejor pues yo soy muy romántico y muy idealista y bueno tiro para un lado a lo mejor menos profesional y más personal una vez que yo tomo esta decisión bueno busco una persona evidentemente con unas condiciones con unas características como deportista bueno pues con el objetivo Dani de llegar a Tokio siendo competitivo en todos los niveles con el resto de mis compañeros con el resto de mis rivales mi rival número uno es Héctor ellos tienen una bici muy 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 fuerte bueno pues al final el guía con el que voy a competir este año tiene un perfil muy ciclista y vamos a intentar dar un salto de calidad en ese aspecto después de todo esto ¿dónde me veo? pues te voy a ser muy sincero Dani si yo llego reventado muerto he hecho mi mejor natación mi mejor bici y mi mejor carrera a pie me veo me veo ganando unas olimpiadas esto que te estoy diciendo pero bueno no sé verlo de otra manera ¿sabes? no sé entrenar para verme segundo tercero entonces bueno pasa por ahí pero también te digo si hago un cuarto puesto o hago un quinto puesto o un sexto que se puede dar también porque hay mucho nivel en nuestra categoría quiero volver quiero volver en el avión pensando en que he vivido una época maravillosa he disfrutado de cada viaje de cada entreno he vivido una experiencia única como si eran los juegos y el puesto no sea la guinda determinante que marque mi estado de ánimo eso es lo que quiero cuando vuelva pero siempre con la ambición total de que si alguien entra por delante nuestra en Tokio o los que entren por delante nuestra que las pasen muy putas para adelantarnos muy bien muy bien ¿te has planteado más allá o ya es demasiado? o sea ¿harías otro ciclo de otros cuatro años a otros juegos o hasta aquí hemos llegado? ¿lo has pensado? ¿lo has ilucidado? bueno hay 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 muy joven J ¿el qué? ¿el qué Dani? perdona no te he escuchado yo te veo muy joven tío tú porque me ves como buenos ojos pero bueno tengo 37 palos en Tokio tendré 38 la siguiente en en París tendría 41 bueno no nunca se sabe evidentemente si haces un buen puesto en unos juegos tienes esa responsabilidad de bueno pues de seguir en la pelea y de seguir siendo competitivo tal vez si seguís esta circunstancia pues alargaríamos un poquito más a ver hasta dónde llega la máquina pero el primer paso es salvar este año como podamos porque a día de hoy vosotros desde la federación sabéis bien que a nivel competitivo está todo en el aire en el aire y esto para un deportista es difícil de manejar vamos a intentar salvar esta temporada vamos a llegar a Tokio en las mejores condiciones en todos los sentidos vamos a ser lo más competitivos posibles y te emplazo a que cuando termine los juegos me hagas esta pregunta que yo te la contestaré con toda la sinceridad del mundo lo haremos seguro y ojalá que con una cerveza y con una sonrisa oreja oreja tuya que eso independientemente del resultado me valdrá bueno no te quiero retirar he dicho si seguirías cuatro años si no seguirías ¿estás planteando algún momento algo vinculado a la formación de deportistas en este ámbito? no sé a mí me da la sensación de que tienes un perfil de entrenador relacionado con el tema paralímpico no sé si te lo has planteado o no o para nada o tú tienes pensado hacer otra cosa bueno yo soy graduado en fisioterapia me gusta mucho mi carrera y bueno sinceramente me gustaría dedicarle más tiempo tanto a seguirme formando como fisio y a seguir bueno pues intentando ayudar a la gente desde la fisioterapia van más por ahí los tiros pero vamos si algo hemos aprendido este año es que tú haz planes que Dios reirá de tus planes nunca se sabe es verdad que me gusta mucho la gente me gusta mucho el piel con piel estar con gente el hablar pero yo creo más desde un punto de vista a lo mejor motivador que de rendimiento porque yo al final pues no tengo ni idea por mucho que haya entrenado pues no tengo ni idea fisiológicamente ni de rendimientos ni de carga ni de descargas para poder entrenar entonces se lo dejo a los profesionales eso muy bien vamos a centrarnos un poquito en todo esto que hemos vivido nos quedan nada 12 minutos de entrevista nos hemos fundido la hora Jota que lo sepas tema COVID ¿dónde te pilla? había una prueba de series mundiales no sé si tú la tenías apuntado o no que era que era Abu Dhabi ¿dónde te pilla todo esto? ¿cómo has pasado estos tres meses? ¿cómo has llevado me imagino como todos primero familiares cerrarios dejando todo el tema de entrenamiento a un segundo lado pero cómo has manejado todo esto? ¿cómo has vivido esto en primera persona Jota? bueno pues esto tío nos pilla justo bueno a finales de febrero yo me voy a Murcia dos o tres días con Pedro Andújar que mi guía de este año es murciano y nos vamos allí porque nos llegó el tándem nuevo entonces fuimos allí a hacer la apuesta a punto de pues un poco de biomecánica a poner el tándem a punto porque fuimos un miércoles y el domingo por la mañana viajamos a Abu Dhabi a la Copa del Mundo nos pilla el revuelo de la vuelta del tour de los Emiratos es allí que si sí que si no total que yo me vengo a Madrid pensando en viajar y en el último momento al final se cancela absolutamente todo y nada y ahí es cuando ya se empiezan a ver las orejas al lobo del COVID y se empieza a complicar todo la semana siguiente pues empiezan a cerrar las instalaciones ya joder dijimos ostras que esto va en serio y nada me pillan casa en Madrid nos mandan a casa a todos y y la primera el primer pensamiento es y ahora que hago yo en casa a cuatro meses de unos Juegos Paralímpicos con una bici con un rodillo y cuatro pesas digo ¿qué hago yo con esto? tenemos la gran suerte los deportistas paralímpicos de contar con el comité que está ahí siempre al quite y nos mandó pues en mi caso nos mandaron una cinta de correr y fuimos ahí haciendo encaje de bolillos sacando entrenos medianamente hasta que bueno los primeros quince días fueron agónicos hasta que cancelan los Juegos y luego nada pues con motores españoles a dejarse llevar a hacer bollos en casa repostería pan merruza la bilbaína callos con garbanzos y lo que tocaba ¿sabes? entonces pues nada así es como hemos pasado el confinamiento ¿has conseguido ir entrenando cosillas poco a poco ir cogiendo poco tono? sí todo todo menos el segmento de natación que es el más complicado de hecho en la bici cuando volvimos a la carretera me encontré bastante bien corriendo fuimos muy despacito para evitar lesiones pero también nos ha costado relativamente poco volver a coger el punto o sea que que nos hemos mantenido muy bien gracias ya te digo sobre todo a la cinta y al rodillo claro nos quedan nada diez minutillos me gustaría que que tengas oportunidad de patrocinadores que tengas que quieras que quieras que quieras dar las gracias porque han seguido apoyando por vosotros también para ellos es muy complicado porque al final vosotros les dais unos retornos con vuestra imagen en competiciones y al no poder hemos tenido que ser muy activos en redes sociales y habéis tenido que inventaros desde todo para poder intentar transmitir ese retorno sí que me gustaría que eso que tengas un espacio aquí desde la federación también para agradecer a quien quieras agradecer aparte de oye que tengas ese detalle con la gente que sabes que está ahí porque lo bueno que tenéis gracias a todo esto ahora con el tema de las redes sociales también lo he hablado a nivel personal es que os llega ese retorno anteriormente tú no sabías si alguien te seguía si no te seguía a lo mejor te mandaban una carta ahora sí que por lo menos sabes que tienes seguidores en redes sociales que te llegan mails que sois al final un ejemplo a seguir para mucha gente y mucha más gente de la que vosotros creéis de hecho vi un reportaje tuyo hace poco en marca que me pareció espectacular y que yo tengo ahí en la mente que ya hablaremos de hacerlo con alguna televisión porque bueno no sé yo creo que tienes aquí un escaparate y un altavoz para lo que quieras y a quien quieras darle las gracias por el apoyo que te brinde tanto ya sea económico moral o tú para eso lo primero evidentemente por supuesto mis padres y mis hermanos que desde el primer momento junto a mi mujer ellos son son mis pilares fundamentales para pues para estar aquí para el día a día que al final es lo que cuenta a todos los guías con los que he entrenado a Fran Nieva Nacho Jiménez Ángel Salamanca sin ellos esto no sería real cada uno ha ido sumando en cada momento sé que cada uno ha dado el 100% cuando ha tocado evidentemente a ellos individualmente a cada uno les doy la gracia de corazón al equipo que tengo este año con Nacho como entrenador con Luis y con Pedro Andújar como guía titular creo que se están dando unas circunstancias increíbles para que yo siga mejorando y siga rindiendo y sobre todo darle gracias a ellos la federación siempre estáis ahí siempre intentáis cuidarnos intentáis brindar brindar vuestro apoyo en todas las circunstancias posibles y nada sobre todo muchas gracias a todos vosotros al final esto es un trabajo en equipo se trata de sumar cada uno en la medida de lo posible y luego individualmente a mis patrocinadores pues yo soy un afortunado porque durante el confinamiento he ido hablando con cada una de las empresas con Cabify con Gimpass con Cune con Mars he ido hablando con ellos y ellos me han dado la tranquilidad de que no me preocupe que en una medida o en otra ellos van a estar ahí me van a apoyar esto no se queda en el año 2020 y simplemente con esa llamada telefónica y esa palmadita de Jota no te preocupes que vamos a estar aquí pues eso ayuda para centrarse en lo que realmente tenemos que centrarnos que es en entrenar y en saber estar bien de cabeza y darle las gracias a todos ellos en conjunto tanto a mi familia a mis amigos mis guías y a los patrocinadores porque gracias a ese apoyo en todos los sentidos pues uno puede permitirse el lujo de querer ir a unas olimpiadas unas paralimpiadas para no solo para estar sino para intentar dar una alegría a todos que bueno ¿tienes ganas de competir? muchas tío estoy que me hierve la sangre no te iba a decir mañana sacamos la noticia el comunicado del calendario de lo que queda de año ¿sí? te lo digo porque a nivel nacional sí campeonato de España y habrá para triatlón te lo digo porque me imagino que estaréis como locos por estamos que nos subimos por las paredes ya lo sé ya lo sé no te puedo decir nada oficial pero vamos ya mañana mañana le sacamos fechas ¿vale? fechas de todo ¿vale? perfecto genial tienes como un mes y medio así aproximadamente y hasta ahí puedo leer hasta ahí puedo leer luego si te llamo en privado te digo algo más pero vamos mañana por la mañana ya lo sacamos y mañana ya tenemos tenemos fechas para arrancar se ha ido un poco ¿no? Jota yo que problema de cobertura sí se ha ido pero yo creo que ya he vuelto ya estoy me escucho es que ha saltado una alerta al móvil y no me he entrado y no no te decía como tú has dicho antes que el hombre propone y Dios dispone que siempre y cuando la situación siga siendo la misma y con todos los protocolos de seguridad que nosotros hemos hemos marcado también junto pues siguiendo las pautas de OMS y de y de las instituciones sanitarias si no hay ningún cambio ese calendario va a estar con pruebas ya te digo finales de agosto septiembre octubre y noviembre a nivel nacional por lo menos a nivel nacional por lo menos yo creo que se sabe o sea poquito que que se sepa leer entre entre líneas evidentemente sacáis un calendario que está sujeto a lo que pase con el COVID dichoso o sea que es entendible totalmente correcto correcto sí que me gustaría de alguna forma cómo ves tú el o sea entiendo perfectamente que es complicado por el tema de las clases y demás pero y eso es a nivel privado tampoco te quiero meter en ningún marro pero sí que es verdad que es muy difícil en tu clase en particular pero en otras también yo lo hablaba con Jairo o sea una persona que le falta un trozo de brazo a lo mejor es lo mismo que un trozo de una pierna o por ejemplo el caso de Dani Molina que es un tío que ha sido campeón del mundo no sé cuántas veces y tiene muy difícil acceder a unos juegos ¿qué solución podría haber Jota? yo sé que es complicado y que se busca y que esas son las reglas y que luchamos ¿cómo podríamos solucionarlo? yo creo que es que es complicadísimo si te hablo de de mi categoría que a lo mejor es bueno donde más conocimiento puede tener lo más sencillo sería pues ciegos totales por un lado y deficientes visuales por otro sería lo más justo y aún así seguramente pues haya por ahí algo que se escape y que y que no sea todo justo en el caso de Dani Molina y y de deportistas amputados yo creo que es muy complicado se establece un unas tablas donde se suman una serie de puntos que dan un un juicio final y eso te te coloca en un sitio y bueno la vista está de que un tío como Dani Molina siendo campeón del mundo pues no sé tres o cuatro veces no tiene rival en su categoría pues lo tiene complicado para ir a los juegos este es el deporte paralímpico con sus cosas buenas y sus cosas malas se puede luchar se puede reivindicar pero en el día a día lo único que podemos hacer es seguir entrenando seguir demostrando todas las capacidades que tiene alguien bueno amputado ciego en silla o lo que sea y luego a nivel burocrático bueno pues intentar ser reivindicativo no conformista pero al final la decisión no es lo malo no sé si lo malo pero no es la decisión final no está en los deportistas con lo cual yo no sé lo que sé no sé cuál es la solución pero sí que el consejo es que a todos esos deportistas que a lo mejor están dando muchas vueltas que no pierdan energía por ahí porque porque ahí se puede hacer lo que se puede hacer no se puede hacer mucho más vale y la última para cortar quedan dos minutos y además esto no avisa porque llega un momento que hace clack y se corta la última antes de nada de la última acuérdate de grabarlo cuando terminemos esto si estás con tu mujer si estoy con tu chico sí, sí, sí le vamos a guardar en IGTV sí y ella que te ha ganado un par de fotitos ¿vale? mientras está hablando conmigo ahora te las pediré hablando de prensa que vamos a hacer las dos últimas ¿dónde crees que ha avanzado bastante la sociedad en estos 10-12 años que tú has tenido del tema de discapacitado discapacitado ¿vale? y dónde crees o algún consejo porque tú eres un tío muy claro muy conciso muy directo donde crees que podemos cambiar ciertas cosas que no hacemos y es muy fácil cosas muy difíciles no te voy a pedir ¿vale? pero cosas que tú crees que son fáciles y no la podemos hacer ¿y cómo crees que evolucionan estos años? bueno muy rápido hemos mejorado en cuanto a visibilidad hoy en día ver a una persona con discapacidad en la tele en la calle pues es como tiene que ser está a la orden del día en trabajos en empresas en haciendo deporte y eso es donde realmente hemos avanzado muchísimo y donde tenemos que seguir avanzando es en usar el mejor de los sentidos en el sentido común que la gente se quite de tabús se quite de prejuicios y que cuando vea una persona en silla o una persona con un bastón blanco que se olvide de nada que no vea una silla que no vea un bastón que no vea una prótesis y que se centre en que hay una persona y que si realmente quiere conocer algo más de esa persona o quiere ayudarla como muchas veces nos pasa en la calle que pregunte que hable y que conozca lo desconocido que al final yo creo que todo pasa porque cuando ves una prótesis un bastón blanco o una silla a la gente le produce cierto miedo y ese miedo es por el desconocimiento y para combatir el desconocimiento lo mejor que hay es la información así que que se informe la gente que pregunte y que al final que no tenga miedo de nada Jota muchísimas gracias por todo se va a cortar es un placer hablar contigo se me ha pasado rapidísimo eres un máquina y nos vemos pronto muchas gracias por todo eso es igualmente Ani gracias a vosotros tío muchas gracias un abrazo tío chao abrazo grande chau chau